Y que venga, lo que venga, para bien o más. Gira, gira, gira para arriba, gira. Si no me hayan salida, no importa, bravo, no importa, oh, gira. Con nosotros los recibimos al intendente de San Rafael, que es la primera vez que va en la casa, a la vez delante Zarafis. Con todos los compañeros. La verdad, este país no tiene mucho para complejar en estas horas y todos tenemos que sacar un cauto. Pero no saben qué alegría que tengo de haber estado todo el día de hoy acompañando a Omar, a Mir, en este triunfo. Que a la República Argentina le da más esperanza todavía. Una provincia que últimamente nos había dado la espalda. Tal vez por algunos errores nuestros, pero también por lo que le han mentido al pueblo argentino. Ya pasó el 11 de agosto que la esperanza le ganó a la mentira. Esto está sucediendo aquí también, en este querido San Rafael. Les traigo el saludo de todo el peronismo de la provincia de Buenos Aires, de todos los intendentes de San Rafael. Los intendentes de San Rafael es un enorme intendente, sino que es un espejo donde muchos de nosotros nos gusta mirarnos. Es una palabra muy respetada, muy ligada, muy escuchada, en todos los rincones de la Argentina por nosotros. Los intendentes de San Rafael tienen el lujo de tenerlo aquí nuevamente como intendente por cuatro años más. Primero mi reconocimiento a todos los ciudadanos que usaron a votar, a los compañeros que fiscalizaron, a los que garantizaron el acto comisial. Felicitaciones porque fue un acto transparente. Son gestos que sirven para consolidar la democracia. En un momento crítico de la Argentina tenemos que, obviamente, no ocultar la alegría, pero tener la responsabilidad de saber que estamos transitando momentos determinantes para nuestra patria. Tenemos la posibilidad, a través de la política, a través de lo electoral, de reconstruir la patria. Y hoy acá, en San Rafael, como en otras ciudades de Mendoza se ha agotado, el pueblo se ha expresado y el frente de todos, el peronismo, ha hecho una gran elección, ha ganado. Y en el compañero Emil, nuestra felicitación a todos los compañeros de Mendoza. Para ustedes, Emil es un compañero, un intendente, un dirigente. Para nosotros, es un cuadro político que en momentos muy difíciles, cuando estábamos a oscuras, cuando no encontramos la claridad, él le ponía a luz a la política en el seno del peronismo y el movimiento nacional, para construir la unidad. Y hoy, estar acá, celebrando con ustedes el triunfo de este compañero, es también el triunfo de una política. La política de la unidad, de la inteligencia, de la generosidad. Y ahora, porque como bien nos dijo Perón, allá en los 70, superando aquella frase de que para un peronista no hay nada mejor que otro peronista, para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Y ese es el objetivo que tenemos que desarrollar en cada sentido de los estudios. Además de ser responsables, además de ser muy prudentes, tenemos que tener la inteligencia y la generosidad de abrir los brazos. Quienes no nos votan, igual tienen que ser parte de nuestro proyecto, porque a partir del 10 de diciembre, reconstruir la patria va a requerir de millones y millones de voluntades. Y aquellas mujeres y hombres, no importa de qué partido sean, si son honestos, si tienen voluntad para reconstruir la patria desde el trabajo, desde la educación, poniendo la honestidad como valor, van a ser bienvenidos. Porque como dice Cristina, no le preguntamos de dónde viene, sino hacia dónde van. Siento el volumen inmenso donde cabe el corazón en el pecho de que los sanrafalinos nos hayan renovado la confianza para seguir llevando adelante San Rafael y los destinos de San Rafael. Quiero un agradecimiento muy especial a todos los que trabajaron hoy en los comicios, para nuestros fiscales, para nuestros fiscales, para los que trabajaron en la movilidad, para los que estuvieron abiertos en la sede, que todavía están trabajando. Quiero agradecerles profundamente el trabajo militares, que llevaron nuestra posición política y nuestro mantenimiento político a cada hogar, a cada casa, para renovar la esperanza. Me hablaban aquí mis compañeros de llevar un San Rafael potente hacia adelante. Con la verdad, el cambio verdadero, no el que te limpieron, nosotros empezamos a trabajar anualmente. Agradecer a mis funcionarios y a los empleados municipales por que han cumplido fielmente y han respondido a los niveles de exigencia que el pueblo de San Rafael necesita. Y por supuesto, que ahora no es que nunca, este compromiso que nos renueva en esta confianza, se paga con más trabajo, con más esfuerzo. ¡También, también, también todos! Desde mañana, mientras estamos trabajando, 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 que la educación nos ha dado hoy. Pero no dejaremos, no dejaremos, ni por un segundo, como dijo el chino, como dijo Gustavo, nuestra movilidad, nuestra capacidad militante para expresar fuertemente lo que Mendoza necesita para poder replicar en Mendoza lo que se logra en San Rafael. y esa persona que puede llevarse el proyecto adelante está a mi derecha, que es Anabel Fernández. ¡Aplausos! Nuestra provincia, nuestra provincia tiene hoy la deuda más grande de su historia. Aquellos que dicen que al ministro también nos han endeudado terriblemente. Anabel vas a tener un trabajo dificilísimo para sacar de ese nivel de endeudamiento. La Argentina hoy, la Argentina hoy pasa un momento dificilísimo. Mañana tendremos que ver estas nuevas medidas que tiran un domingo para ver realmente cómo responderá nuestra economía. pero es un sistema claramente agotado, claramente agotado. El país pasa un momento muy difícil. Los arrafalinos, los mendocinos, los argentinos la están pasando mal. Eso nos nubla este festejo. No podemos festejar mientras algunos la están pasando mal. Pero no festejar. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Transformemos ese festejo. Transformemos ese festejo. la importancia militante para llevar un nuevo proleta a la provincia a la Corte Lamentsa. ¡Aplausos! Para la muestra de la Corte Lamentsa. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Que corran todos los que le provejo ¡Dada ayer, por su enorme! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! Gracias por todo el esfuerzo, la verdad que quiero agradecer y felicitar primero a todos los mendocinos de los cuatro departamentos que hoy asistieran a votar y que felizmente hoy nuestro compañero Amir, nuestros queridos compañeros Martín, Jorge Omar y Roberto han demostrado una vez más la voluntad y el compromiso que tienen con su gente. Una voluntad sin pausa de sacar a sus vecinos de esta crisis económica y podríamos hoy decir también humanitaria en lo que nos ha sumergido el gobierno de Cambiegos. A estos compañeros les tocó gobernar cuatro años en contraposición con políticas económicas que empobrecieron a los mendocinos y a las mendocinas. Nosotros sabíamos muy bien que el camino era de la producción y el trabajo. Sabemos que, conjunto con Alberto y Cristina, queremos tener un plan de gobierno que tenga que ver con cuidar a nuestros ciudadanos y ciudadanas. Sabemos que el camino, lo repito, es la producción y es el trabajo. Pero también sabemos que queremos cuidar a los mendocinos, que todas las obras y que todas las bondades de un nuevo gobierno tienen que llegar a todos los mendocinos, vivan a donde vivan. Tienen que llegar a todos los mendocinos, sean del norte, sean del sur, sean de esto, sean de mal de buco. Las obras tienen que llegar no solamente a los centros urbanos, sino a todo el territorio de la provincia. Y eso, compañeros, lo digo acá, en San Rafael y en cada lugar que me toca ir. Queremos construir una provincia equitativa, una provincia más justa. Pero sobre todo, quiero decirles que nosotros siempre supimos que este no era el camino. Y hoy es muy fácil salir a criticar a Macri. La verdad que sabemos que el gobierno de la provincia, lo único que hizo es sostener todas las políticas de Mauricio Macri acá, en Mendoza, empodreciéndonos. Y no solamente eso, sino que nunca levantaron la voz con las medidas económicas que nos tenían, espodrecidos y derrodidas. Es más, hasta el 11 a 12 nos pedían que votemos a Cambiegos, el propio gobernador. Y saben qué, lo más triste de esto, es que un dirigente político tiene dos cosas que siempre tiene que dar cuenta a la gente a quien gobierna. Y es la laaltad y la coherencia. Y eso habla mucho de la calidad humana que tiene un dirigente. Y cuando no hay coherencia, y cuando te haces distraído, cuando la cosa está mal, quiere decir que no habrá, no habrá, no habrá más. Ni a tu patria, ni a tu gente, ni a tu provincia. Me repito, queremos construir no solamente un Sarramadén, un General Adler con Cristian, un Maragüe con José. Yo quiero agradecerles de mi corazón toda la fuerza que tienen los mendocinos en estas circunstancias. Yo sé lo que es querer y no poder. Yo sé lo que es buscar un empleo y no poder encontrarlo. Y querer salir adelante y que no te den oportunidad. Sé lo que es la impotencia que se siente. También sé lo que es la angustia cuando te agarra el cuerpo y la mente. Y como lo sé, nunca me voy a olvidar lo que se siente cuando no te da la oportunidad. Y eso es a lo que nos quiero convocar, compañeros. A que no nos volvemos de estos momentos. A que seamos solidarios. A que continuamos con todos y para todos. Quiero y les propongo algo que queremos todos los mendocinos. Una Mendoza gigante. Una Mendoza a la que estemos orgullosos. Una Mendoza equitativa y justa.